Bueno, nos encontramos por el sendero de Lentisco y allí enfrente vamos a ver el morrón. Sí señor, está tapado un poco con los arbolitos, pero lo veremos más adelante. Vamos, vamos. El dueñito dándole marcha. Muy bien, mucho estilo te veo, sí señor. Esta es la carretera que sube al morrón, sí, 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 sí señor. Desde aquí se tiene mejor vista del morrón. No, el morrón lo tiene aquí a la izquierda. Ah, es verdad, perdón, que es este otro que está aquí al lado, sí señor. Pero lo vamos a ver de inmediato entre estos arbolitos, lo veremos. Ahí está. Tú has hecho la foto y ya ha salido pillado. Vaya, 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 vaya. Claro, ya que estamos en ello. Ya que estamos en ello. Vaya. Vamos Antonio, vamos, vamos. Estamos subiendo el sendero de Ballesteros. Yo tengo un amigo que se llama Antonio Ballesteros. Sí. Es el ABC. ¿Del colegio? El ABC porque se llama Antonio Ballesteros Carbonell. Carbonell, fíjate, está muy bien. Está muy bien. Qué espectacular la vista. Sí, señor. Esto. No hay menú de la rata, si hoy no hay menú. Hoy... Hoy no hay menú. Hoy es domingo, claro. Hoy es colpiño, que son como las mocas cojoneras. Parece que ya empieza el señorito Eolo a moverse otra vez. Muy bien. Está bastante graciosillo este sendero. El de Ballesteros. Ahora, en la siguiente cara, tomamos la bajada. Bien. Mira, mira cómo se mueven los pinos. Muévete, pino, muévete. Buenita vista. Sí, señor. Buenita vista. Ahí se ve una balsa, ahí abajo, al lado de la casa de los forestales. Sí, señor. Muy bien. A mí me está gustando esto, ¿eh? Sí. Sí que está gustando esto. Está bonito, señor. Está muy bonito este sendero. Y al final este es el más largo de los tres que hemos hecho. No, porque el otro que hicimos, me parece que tenía 11 kilómetros por ahí. Y este es... ¿Cuál el que hicimos? Ese del barranco de la Sistilla. Ah, bueno, ese sí, ese sí. Me refiero a hoy. El de hoy, este es el más largo. No. De los tres. Pero ese fue otro día. Pero ese fue otro día, Antonio. Digo, de hoy. Hoy hemos hecho tres barrancos. Digo, perdón, tres senderos. Tres senderos. No, 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 la ruta ya lo sé. La ruta de hoy no es larga. No, no, que va.